DIA 1 INTENTANDO GANAR EN BUY BATTLE Playa, bote, ojo, tornado, cojín... Me pinta un tornado, ¿no? Un toro vecino Por favor, no, un ojo, amigo Nada, ¿cómo que un ojo? Bueno, eh... Va a perder tiempo, pero yo creo que lo mejor es bajarle del puto juego Porque me va a dejar sordo Eh, bueno, un ojo, eh... ¿Hormigón tengo? Sí tengo hormigón, viene ahí Vamos, 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 vamos Ok, ahí Un poco más, vamos a hacer los ojos un poquito más arriba Bueno, estoy perdiendo tiempo, realmente Ahí en el medio va a estar la nariz Sí, más o menos Ok, terracota negra, yo creo Terracota, no, terracota, eh... Hormigón negro, perfecto Hormigón marrón mejor yo creo Ah, le hacemos corte los ojos, los ojos, los típicos ojos de Minecraft Así O podríamos hacer algo como... Ahí está, ¿no? ¡Ew, pega! Banda, corte Ojos de Minecraft Eh, ahora yo creo que un poquito de profundidad pega Corte... La nariz la podemos hacer así Corte una nariz Con un naso Perfecto, eh... Metiría esto negro Para que sea corte más chistoso, ¿no? Nah, debería de estar esto abajo Debería de estar esto tapado, sí Eh, hacemos un poquito más de profundidad por acá Por el rostro Sería la parte de la cara Un poquito por abajo Eh, tipo los cachetes ahí Perfecto Yo creo que es tapiola Tapiola Lo que sería la parte de detas Ahí está La parte de... ¿Cómo es esto? Las cejas Ahí Tic, tic, tic Eh... Y dos más Ok Eh, voy a poner la terracota Esta color Que siempre me gusta ponerlo en el piso Perfecto Ahí Como para que le des más Color Así que Vamos Bien De tiempo Me gustaría tener más tiempo Pero bueno Eh, como ven Va quedando bastante Bastante joya No sé cómo va a ser la boca Problemas Pero bueno Yo creo que Este un poquito más ahí Puede ser, sí Y hacemos Algo Algo así Igual no importa si lo terminamos Si no que quede como algo más abstracto Que sea algo así Ok Esto serían como unas orejas Está quedando raro, ¿no? Un poco raro Pero bueno Me gustaría hacer corte de una cara Eh, corte riéndose, ¿no? Pero... Uy, corte de bigote, ¿no? Corte de bigote de camarero Ahí Ahí, ahí Está bien el tiempo Pero lo que pasa Ahí está Corte de bigote de camarero Acá le voy a hacer algo así Como que si fuera un gorrito Medio Joya Mmm, me terminó ahí Eh, eh Tampoco está tan mal O sea, no lo llegué a ver Al dibujo Pero... Bueno, a ver Tenés mucho tiempo Está bien Uy Le voy a botar un ok Porque yo creo que es algo Que tampoco está tan mal hecho, ¿no? Ok, estoy grabando Eh, pixel art No Caca Todo lo que sea pixel art Fuera No me gustó Pero amigos Te están pidiendo un ojo No hagas un niño ahí Con cara diabólica Lo siento Pero no No hay ojo Debería ser súper caca Bien, cuando Cuando la temática no está Súper caca Caca ¿Por qué? Porque es Re básico Muy básico No tiene lógica Que haya puesto ese otro Este corte Bueno Le voy a poner un ok Yo creo que Es medio pixel art Medio 3D Pero No me gustó mucho Mmm Amigo Por favor Por favor Por favor Por favor Por qué ponía vacas Ahí arriba Que lógica Le encontraba Amigo No encuentro lógica What the fuck Eh Bueno Le voy a poner ok Porque hizo un ojo Y es 3D Pero Muy poco, ¿no? Hizo muy poco Yo creo que a este Lo van a votar mucho Porque está O sea No es un ojo ¿Qué es eso? Amigo No lo encuentro Sentido Lo van a votar Porque la cara Estaba media hecha Así Pero no No es un ojo Adiós Lo siento amigo Pero Qué puta mierda Ojo Con mi construcción What the fuck Bueno O sea No está mal hecho Para ser que soy malo No está mal hecho Mmm Ok Pixelar Super caca No me gusta Ah Sí Mirá vos Gana este Yo quedo top 9 Ah Eh Sí Sí Está bien hecho Esto Bueno Eh Partida fallada Pero no fue mi culpa No es mi culpa La verdad Que los otros Me voten mal No